Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi gente? Ya es que no puedo saludar el vídeo diciendo qué pasa mi chavalería porque mira, acabo de revisar las estadísticas de mi canal y estoy flipando, estoy muy contento, eh o sea, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo que me estáis dando en estos vídeos estoy muy contento las cosas como son pero estoy flipando porque es que no sé cuánto tenía exactamente antes pero estoy completamente seguro de que no tenía ni de coña este porcentaje de señoras mayores de 65 años en mi canal esto es un logro para mí, o sea, no creáis que me estoy quejando, eh yo con mi señora a muerte, hasta donde queráis bueno, hasta donde queráis llegar tampoco que os doy la mano y me cogéis el brazo, eh, o sea, mirad los mensajes que me mandan alguna señora Hola sevillano, guapo, eres espectacular yo vivo en Melilla, me gustaría conocerte en persona para hablar de la Carrasco en directo y en vivo bueno, a ver, eh, Dolores, Dolores, me lo voy a pensar ya buscaremos un huequillo, me lo voy a pensar Conchi me escribe un mensaje, me pone un mensaje privado de Instagram, eh hola Javi, que te quiero seguir, vale, guapo, venga, que tengas mucha... pues sígueme, Conchi, pues sígueme, no me avises o también me mandan audios, eh, las señoras también están totalmente actualizadas con la nueva tecnología y con esto del YouTube y me mandan audios, eh, mira hola Juanjo bueno, quien dice Juanjo dice Javi esto también le pasaba mucho a mi abuela, ¿sabes? antes de mencionar a mi hermana, que se llama Sara mencionaba a las siete primas antes que a ella eh, me encantas como hablas y que bien te explicas y... y viva la familia Flores muy bien, eh, y viva la familia Flores bueno, a ver, yo tengo que deciros que yo no estoy aquí para defender a nadie, eh o sea, que yo simplemente defiendo la honestidad o sea, yo defiendo la... la verdad, ¿no? expongo las contradicciones y sobre todo defiendo que haya debate no me está gustando nada la actitud de la cadena de cómo están llevando este documental bueno, no de la cadena en general más bien de la productora que lleva el documental y que es la misma que la que lleva Sálvame y alguno que otro programa yo lo que critico es la hipocresía, ¿vale? la doble vara de medir y sobre todo que se juzgue y se señale a una persona ¿vale? que se juzgue a una persona cuando la justicia no ha decidido juzgarla este hombre que está aquí se llama Enrique del Pozo es el actual colaborador que ha sustituido a Diego Arrabal en el programa Viva la Vida ahora hablaremos más extensamente de eso pero básicamente Diego Arrabal que era un paparazzi que... bueno, se ha ido de Viva la Vida no se sabe exactamente el porqué pero era una persona que cuestionaba el testimonio de Rocío Carrasco y curiosamente después de pelear con algunos compañeros ha abandonado el programa y ha entrado casualmente así elegido al azar ¿vale? totalmente al azar este señor que se llama Enrique del Pozo bueno, Enrique del Pozo para poneros un poco en contexto era un señor que, bueno, se hizo famoso se hizo muy popular porque tenía un trabajo muy bonito que era, bueno, artista, ¿no? animador en programas infantiles tenía un dúo con una niña y cantaban y bailaban unas canciones bueno, las típicas canciones de infancia que no me ha correspondido a mi quinta pero seguramente a muchos de los que estáis viendo este vídeo os ha alegrado las mañanas, ¿no? antes de ir al cole o lo que sea pero pasó al otro extremo televisivo o sea, pasó de ser algo similar a la cantante Xuxa a ser un colaborador de prensa rosa y estar por todos los platos de la salsa, ¿no? a todos los programas del corazón este hombre ha estado en Antena 3 en Tele 5 en Enemigos Íntimos en todos atentos a lo que dice y creo que se sigue haciendo una caza de brujas sobre este señor es decir, parece que en este país la justicia importa una mierda claro entonces si la justicia ha dicho que no es un maltratador habrá que respetar lo que dice un juez y si no se respeta a lo que dice un juez entonces este país está bastante enfermo yo estoy totalmente de acuerdo contigo Enrique del Pozo no se puede hacer justicia televisiva no se puede si un juez no sentencia a un hombre y le dice que es un maltratador no pueden hacerlo los demás un pequeño problemilla no está hablando de Antonio David este es un vídeo que he rescatado yo del año 2010 pero no está hablando de Antonio David está hablando de Néstor Neira que es otro famoso bueno que no viene a cuento ahora pero fíjate que curioso que este señor este nuevo colaborador Enrique del Pozo en esta entrevista dijo eso no quiero saber el por qué dijo esas declaraciones esa era su opinión sobre que se juzgara a alguien cuando los juzgados habían decidido que no pero ahora está en viva la vida como nuevo colaborador para machacar a Antonio David Flores antes de continuar con el vídeo por supuesto quiero volver a daros la gracia por el apoyo que le estáis dando a estos vídeos que estoy haciendo la verdad que al principio de tratar este tema como no era la temática habitual que yo tenía en mi canal pues me daba un poco de miedo pero lo hice porque mira porque quería hablar porque me apetecía y lo estáis apoyando un montón pero quiero informaros a la gente que está viniendo nueva que hay una lista de reproducción en la que podéis encontrar todos los vídeos que he hecho sobre el tema están ordenados si no se me olvida la dejo en la descripción para que vayáis le deis click y podáis ver todos los vídeos que he hecho sobre el tema y sobre todo pediros por favor que eso me ayuda muchísimo bueno de hecho es que no os lo voy a pedir os lo obligo os lo obligo quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba abajo tenéis el botón de suscribirse totalmente gratuito que yo sé que muchos me preguntáis también eso que si vale dinero no vale dinero suscribiros todo el mundo ayer sábado por la noche bueno no lo pude ver el viernes pero ayer sábado por la noche estuve viendo la entrevista que dio Carlota Corredera en Sálvame de Luz y la verdad que fue vergonzoso sinceramente me dio muchas cositas se me cayeron tres privilegios como hombre y es que Carlota Corredera nos dejó unas frases totalmente épicas y para que queden en el recuerdo por ejemplo dijo que le estaban saliendo a bujetas de luchar contra el patriarcado yo es que con esa frase casi me tiro al suelo y hago la croqueta Carlota si te dan a bujetas de luchar contra el patriarcado bebe agua con sal bebe agua con sal que dicen que viene muy bien y una de las cosas que me dio más vergüenza ajena que me dio más cosita fue el momento en el que María Patiño se auto humilló que poco quererse tiene algunos periodistas a sí mismo que pocos principios cuando tú tienes una información cuando tú manejas algo cuando sabes que hay contradicciones porque por ejemplo María Patiño cogió y se disculpó por las opiniones que estaba dando al comienzo del documental tío que se había dado cuenta casi llorando de que tenemos unas cosas interiorizadas y sabéis que es lo que que pasa con este tipo de actuaciones por ejemplo María Patiño dice que bueno que ha quedado súper claro que el testimonio de Rocío Carrasco no hace agua por ninguna parte que no tiene grietas por ninguna parte no me acuerdo la palabra exacta María Patiño ábreme MD que yo te voy a dar unas cuantas de grietas y yo me preguntaba anoche viendo el Sálvame que ya no creo que haga un vídeo exclusivamente de eso porque ya han pasado los días pero yo me preguntaba porque además ponían las imágenes como un recopilatorio de toda la lucha de Carlota Corredera y en ese recopilatorio podíamos volver a ver como Carlota Corredera ha imputado de un delito de violencia de género Antonio David diciendo palabras como que bueno agresor maltrato pone a Rocío Carrasco como una víctima ya sabéis si hay víctima hay victimario y yo me preguntaba a ver que me respondéis ustedes en el caso en el que demanden a Carlota Corredera que yo pienso que deberían creéis que afirmará lo mismo con la misma contundencia delante del juez o se comportará como en este juicio que vimos el otro día cuando ustedes escucharon en esos programas que se decía respecto a la señora Jiménez hija de puta sinvergüenza mala persona mafiosa mierda o basura desgraciada gentuza mala profesional a tomar por saco esta tía no se les ocurrió poner fin a este festín de insultos sino directamente en el programa interrumpiéndolo en los siguientes que continuaron haciéndolo yo le puedo asegurar que ahora mismo no recuerdo de ese día de agosto lo que lo que se dijo en el plató no ha comprobado en los vídeos que hemos aportado nadie los ha impugnado yo no los he comprobado bueno como ya os iba comentando Diego Arrabal la semana pasada anunció que abandonaba el programa con el que llevaba mucho tiempo colaborando viva la vida después de haber tenido varios encontronazos con su compañero por defender su postura la postura bueno la opinión que él tenía como todo el mundo se supone que tiene que tener derecho tuvo encontronazos con Isabel Rávago que fíjate que esta periodista no me cae mal me cae bien la chica tenemos muchas cosas en común a la hora de pensar y demás pero claro es amiga de Rocio Carrasco yo creo que eso le posiciona un poco la cosa es que mira aquí estuvo discutiendo con él en Twitter y ella ha borrado los tweets vete tú a saber qué ponía incluso denunció públicamente haber recibido amenazas por dar su opinión sobre el tema de Rocio Carrasco y por cuestionarla queréis mi silencio queréis que mire para otro lado queréis amedrentarme y bueno al final pues ha acabado abandonando el programa según dice y aclara por su propio pie o sea que no lo han despedido pero tengo muchísimas ganas de entender sus explicaciones y escucharlo todo a ver qué es lo que nos cuenta la cosa es que aparece en escena Enrique del Pozo que va a ser protagonista de este vídeo enhorabuena Enrique del Pozo por fin eres protagonista de algo después de más de una década diciendo que vuelve a la televisión porque ahora no le tiene miedo a Antonio David ya que habría estado retirado de los medios según él por haber tenido mucha ansiedad y mucha depresión por miedo a Antonio David y ahora yo aquí me pregunto una cosa ¿no? que yo entiendo que lo haya pasado mal porque dice que le atacaban desde la revista Dígame que ya hemos hablado de esa revista en más de una ocasión en estos vídeos es una revista que la verdad se pasaba tres pueblos se pasaba muchísimo de la raya y es normal que te afecte a tu salud mental y a la de tu familia con mi madre por culpa de Antonio David Flores había portadas en la que decía que yo junto con otros éramos corruptores de menores nos acostábamos con niños esto es tremendo ¿no? ya lo hemos comentado o sea habría que tener la piel muy gruesa para aguantar esto aunque yo creo que un poco también la gente que se dedica a esto tiene que tenerla pero lo que me llama la atención es que dice que le tenía miedo a Antonio David y que estuvo retirado por la ansiedad que le entró con todo el tema de estas portadas y demás cuando sabemos que estas revistas y estas portadas fueron alrededor del año 2000 2000 y poco ¿qué es lo que quiero decir con esto? que años después pero bastantes años después de todo lo de esas portadas y de enfrentarse a Antonio David en Crónicas Marcianas y todo el rollo años después siguió oyendo programas de televisión a ver si recordamos que tenéis dos memorias desde que quisiste pegarme una hostia en Crónicas Marcianas ¿sabes cómo se compra eso? ¿no tuviste los cojones darme una hostia? primero porque te hubiera costado dinero y a ti lo que más te gusta en esta vida es el dinero vamos a quedarnos enrique mejor con tu recuerdo de Enrique y Ana que me lo pasaba muy bien bailando jugo claro es a quedarnos con tus recuerdos de una carretera de España robando a un guardia ¿ustedes veis en estos clics que estamos viendo de enemigos íntimos a un hombre que le tiene miedo a Antonio David? a base de hacer lo que estás haciendo haber difamado y creado una red de insultos y difamación contra muchos de muchos que algunos están aquí sentados así que yo ya el miedo te lo he perdido querido amigo mío cuando tú quieras me tienes de nuevo vamos ¿qué quieres tele Enrique Enrique del Pozo? ¿qué quieres tele? déjate de contarme historias de que has estado retirado por miedo por miedo no has estado retirado tú no has estado retirado completamente de los medios porque no has tenido ganas porque estabas deprimido porque estabas asustado cosas por el estilo según vemos en tu propia Wikipedia tiempo después de la emisión de Crónicas Mancianas Enemigos Íntimos y este tipo de programas has hecho más televisión estuviste en un programa de cotilleo de Antena 3 podemos ver cómo has estado de colaborador incluso hasta 2011 según la Wikipedia porque en algunos no ponen fecha haciendo programas del corazón la noria has hecho cortos y peliculillas que no han tenido éxito así otra cosa incluso grabaste un par de videoclips con Cristina Pardo que ya me jodería que no entiendo cómo no han tenido éxito y según cuentan algunas notas de prensa que podemos encontrar todavía por ahí sacaste una línea de juguetes sexuales para bueno enfocada a homosexuales eso según algunas notas de prensa y unos personajes de juguetes que eran gays o sea en plan para ser inclusivo que bueno está bien pero en una de las entrevistas que te hacen que has hecho varias dicen lo siguiente has dejado el mundo del espectáculo por entrar a no yo no he dejado nada simplemente que supongo como el Guadiana yo estoy yo no he dejado nada reciclándome entonces a lo mejor me equivoco pero hay cosas que no me apetece hacer eso te supone pues tener una presión económica en un momento difícil de crisis para todos pero lo que no quiero es entrar en una vorágine de hacer algo que no me da la felicidad entonces me busco otras vías y si mañana llega un papel de una película o un programa de televisión o algo que me interesa o que me gusta lo voy a hacer a mí me da la sensación de que no te llaman para programas o sea no es que tú no quieras realmente porque tú mismo estás diciendo que la economía aprieta de hecho afirma que si te llaman de algún programa que te guste pues va como ha pasado ahora pero no me huele a mí o al menos no me da la sensación de que tu retirada durante casi una década haya sido por miedo por susto a Antonio David a ver si ahora la culpa de que tus proyectos durante todos estos años que no has estado colaborando en los programas del corazón hayan fracasado va a ser de Antonio David Flores es que yo creo que te ha venido muy bien el cuento este de decir que has estado bueno que has estado aislado de estos programas porque tenías mucha depresión y mucho miedo de Antonio David o sea te han marcado un rocio carrasco y ahora apareces como el que ha estado en silencio porque ha querido porque nadie le ha dejado de hablar y te apuntas al carro para azotar a Antonio David ahora que está en el suelo porque es muy fácil siempre pisotear a la gente cuando ya está en el suelo me llama mucho la atención porque en esta noticia nos dejan claro que en tu bio de Twitter vale en tu bio de Twitter y en tu tweet estabas orgulloso de poner este cartel de un cortometraje dirigido por ti ¿no? el profesore y parece que estás encantado ¿no? con el resultado como dicen aquí y dicen que en todos tus tweets ponías el hashtag Enrique del Pozo Artista que cosas ¿no? porque ahora me voy a tu cuenta de Twitter y me llama la atención que has eliminado todos los tweets claro aprovechando que no te sigue casi nadie en Twitter has eliminado todos los tweets o sea la cuenta está de cero has eliminado todo lo que tenías aquí público en esta cuenta de Twitter para ir a viva la vida anda no vaya a ser que que encontremos hay algo que no te interesa ¿no? que no cuadre con tu argumento vamos a ver juntos este vídeo ¿vale? quiero que este vídeo coja mucha difusión ¿vale? quiero que este vídeo coja muchísima difusión os doy todo el permiso del mundo a que recortéis este extracto de mi vídeo y lo publiquéis donde os dé la gana ¿vale? y si queréis compartir este vídeo completo para que lo vea todo el mundo y le preguntemos al señor Enrique del Pozo por qué decía en este entonces las cosas que vamos a escuchar ahora que dijo y por qué ahora va a un programa a aprovecharse del ensalzamiento contra Antonio David pero sobre todo os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo porque lo que os voy a enseñar es una joya una joya y creo que se sigue haciendo una caza de brujas sobre este señor es decir parece que en este país la justicia importa una mierda entonces si la justicia ha dicho que no es un maltratador habrá que respetar lo que dice un juez y si no se respeta a lo que dice un juez entonces este país está bastante enfermo claro claro no tengo no tengo ni una coma ni un punto que añadir a esto ¿eh? Carmina Ordóñez aún muerta sigue dando mucho dinero a lo mejor empezando por el mismo ¿no? lo que no creo es que un señor que le están diciendo que es inocente tenga que aguantar todas las semanas que es un maltratador entonces ahí yo creo que se incurre también en un hecho bastante injusto ¿no? totalmente de acuerdo Enrique si aquí nadie te está diciendo nada a mí me encantaría saber por qué este señor defiende lo que lo que debería estar defendiendo ahora ¿no? defiende que un hombre inocente que seis o siete jueces se han decidido ni llevar a una vista no tenga que ser juzgado por la televisión y que le pongan una etiqueta tan fea como es la de maltratador de mujeres ¿no? a mí me gustaría saber por qué en ese entonces defendía eso y ahora no espero que no sea por enemistad con Carmina Ordóñez ¿no? porque no sé me da que pensar que este hombre defiende a quien tenga que defender dependiendo de sus amistades ¿no? es la doble vara de medir que están presentando todos los que están pasando por estos vídeos es casi imposible encontrar hemeroteca de crónicas marcianas pero me he encontrado este blog crónicasmarciana.blogspot.com y esto es un blog artículos y entrevistas sobre crónicas marcianas firmado por un tal Joan Ramón Mainat aquí se supone que se transcribe un programa de crónicas marcianas del 29 de noviembre del año 2001 en este programa se supone que pasa lo siguiente y digo se supone porque no sé qué veracidad tendrá esto habría que preguntarle a Telecinco que por favor revise el programa crónicas marcianas del 29 de noviembre del 2001 para ver si esto es cierto o no porque según pone en este blog en un programa de crónicas marcianas Enrique del Pozo criticó sin piedad a Carmina ella fue al plató de Sardá y pidió explicaciones al cantante has dicho bulo sobre mí ahora si tienes hombría aunque y dice él la hombría la tengo en la bragueta y te contesto querida a lo que ella le vuelve a recriminar le contestarían mejor a un chico de 15 años he oído que te gustan y Enrique del Pozo supuestamente le responde es difícil que me gusten tú no dejas ninguno libre para que yo me lo pueda tirar te los tiras todos tú vaya Enrique del Pozo pues esto no es muy inclusivo esto no es muy feminista Enrique del Pozo me sorprende que hoy estés dando la cara por Rocío Carrasco y tú le hubieras dicho esto a la señora Carmina Ordóñez y me sorprende muchísimo más todavía como en esta entrevista eras tan justo con el poder judicial y no imputarle un delito a nadie y que nadie tenga que aguantar como le llaman maltratador mientras que no hay sentencia y ahora vas a colaborar en un programa para machacar según tus palabras para hablar de Antonio David Flores al que estás machacando ¿no? al que estás machacando por una cosa de la que no hay sentencia así que a mí me gustaría que toda la gente que viera este vídeo recortase este clip y le preguntase por qué por qué esta doble vara de medir y sobre todo me gustaría que le exigiéramos a Viva la Vida que le exigiéramos a Telecinco buscar la hemeroteca del 29 de noviembre de 2001 para saber si este señor dijo estas cosas tan bestias a Carmina Ordóñez porque si realmente el programa fue así es una completa hipocresía que Antonio David sin sentencia esté en la calle y que tengan a colaboradores que hayan hecho este tipo de comentarios ¿no? y nada señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que le deis muchísimos likes quiero que este vídeo tenga más likes que visita ¿será eso posible? no lo sé en vuestras manos lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!